Hola papitos, buenos días, ¿cómo están? El día de hoy vamos a realizar con nuestra actividad de motricidad fina una actividad de una línea de meta. Vamos a ocupar plumones, pintura y un cochecito. Vamos a trazar en nuestro cuaderno de marquilla una línea recta y una línea curva de línea de meta. Lo que vamos a realizar va a ser lo siguiente. Vamos a poner en nuestro carrito a llenar las llantitas de pintura. Lo pueden hacer con un pincel, con el dedito o poner la pintura en una superficie más grande donde pueda caber el carrito y poderlo deslizarlo de esta manera. Ustedes pueden elegir qué opción quieren elegir. Una vez puesta la pintura en mi carrito, mi pequeño va a deslizar el carrito por la línea de meta. Podemos hacerlo tantas veces sea necesario para que marque la línea de meta. Esta actividad la vamos a realizar aproximadamente 5 minutos para que mi pequeño estimule el trazo recto y el trazo curvo y vayamos trabajando la motricidad fina con mi pequeño. Eso sería todo. Nos vemos el día de mañana. Buen día.